Mi nombre es Marisa Beach y soy un agente de bienes raíces con Berkshire Hathaway Home Services en Seattle, Washington. Una de las razones que me encanta mi negocio es porque me encanta apoyar a la comunidad, particularmente primeros compradores de casas. Comprar y vender es una decisión que involucra mucho las finanzas y las emociones. En 2018, en Seattle, fui la presidenta de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces Hispanos. Y en 2019, la vicepresidenta de la Asociación Asiática de Bienes Raíces. Y estoy súper agradecida por tener la oportunidad de trabajar con la comunidad latina. Entonces, si quieren comprar, vender o invertir, me pueden marcar al 206-920-5092. O escribirme al beachsellshomes.com